Hola, soy Pietro, a bordo del John Lennon Educational Tour Bus. Me gradué en SAE en 2009 y he estado viajando por toda Europa trabajando con artistas y estudiantes para crear proyectos de músicas y video originales. Si estás interesado en convertirte en ingeniero de sonido, no deje pasar la oportunidad de aplicar para las becas SAE, John Lennon Educational Tour Bus. Gracias a la presencia global de SAE, SAE Institute y el Lennon Bus están felices de anunciar que se otorgará una beca en cada uno de los 26 institutos SAE distribuidos por toda Europa. Esta es tu oportunidad de convertirte en un ingeniero de sonido profesional. Los candidatos serán evaluados en función de su pasión, habilidades y circunstancias financieras. Rellena el formulario aquí e imagina las posibilidades.